Medellín, todos por la vida. Hace varios años he estado vinculada con el voluntariado, haciéndolo parte integral de mi vida. El estar vinculada laboralmente en oficinas por tiempo no ha sido un impedimento para dedicar tiempo al voluntariado. Soy voluntaria porque me apasiona compartir y generar redes de apoyo y solidaridad. Pienso que el ser voluntario debe estar incluido dentro de la cotidianidad de nosotros, como un rol más de nuestras vidas. Cada persona desde su saber y formación puede generar acciones voluntarias, no necesariamente a través de una organización o institución, sino también siendo voluntario independiente o informal. Yo soy voluntaria, hazlo tú también.